Hola Wow Nible 10 Very good Nieu 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 Que epico Estoy buscando Dinero mucho Porque Soy a ñáñín Es a ñáñín Yo no hablo Voy a apretar el móvil ¿Sabes por qué? Porque es hora de picar No tiene gracia Mira Es hora de mirar, hijo de puta ¿Qué? ¿Para qué sirve, huevo? No sé Tengo seis Mira, un peco pija Oh my god ¡Qué gozniñuelo! ¡Soy allá! ¡Mob rico! Es que te voy a dar sed mucho ¡Cambiador! ¡Qué miedo! ¿Qué? Cambiador de bloque Soy Añanil Es Añanil No es Añanil Acabé de ir a la Añanil ¡No! ¡Añanil! ¡Maldío de coches! ¡Hola Añanil! Por cada coche son dos euros Uno, dos, tres, cuatro, cinco coches Cinco por dos Diez pavos Aquí se hacen ricos Aquí se hacen ricos Me dicen chiquillos que voy a dar al aparato que voy a echar al aparato que voy a echar al aparato O sea que casi de dar al Bampi Yo ahora están grabando mientras yo Casi de dar al Bampi ¡Pobre Bampi! ¡Uy! ¡Olvidaste! ¡No sé que eres espachos! ¡A ver dónde está Añanil! ¡Ahí está Añanil! ¡Pobre Bampi! ¡Soy Añanil! ¡Añanil! Acaban de chocar Vas a matar el cacho pato Añanil Le voy Yo sí que sé ¿A dónde? ¿A dónde cacho huevón? A ver, me grapo ¡Ostras! ¡Tres minutos!